Bueno, yo no tengo ninguna duda que más pronto que tarde Alberto Núñez Fejó va a ser presidente del gobierno de España. Por lo tanto, ya digo, creo que las sesiones de estos días en el Congreso de los Diputados han servido para reforzar esa idea, han servido probablemente para que mucha gente se dé cuenta de que es el presidente que necesita España, gente que a lo mejor no le votó en las elecciones de julio y no me cae ninguna duda de que todo el partido, ya hablé en nombre del partido de Galicia, pero todo el Partido Popular en España, y no solo el Partido Popular en España, insisto, muchos españoles y españolas salen con esa idea de que hay un candidato potente que no tardará mucho en ser presidente del gobierno de España. Yo así lo espero y creo que a Galicia le iría muchísimo mejor respecto a lo que estamos obteniendo ahora mismo del gobierno central, que es prácticamente nada. ¿Debería el PP abstenerse la investidura de Sánchez, tal como ha dicho esta mañana Esperanza Aguirre, para no ceder al independentismo? Bueno, yo creo que en eso se manifestó perfectamente ya creo que el propio Alberto Núñez Feijoi, por lo tanto diciendo que no esperasen la abstención del Partido Popular, que es el partido que ganó las elecciones, y se presentaba primero a esta investidura con todo el derecho, y por lo tanto si ahora se abre otra nueva, creo que la posición quedó perfectamente expuesta, con independencia de lo que pueda opinar cualquier militante. En este momento Esperanza Aguirre es un militante más del Partido Popular, que expresa su opinión públicamente, que hay que respetarla. Yo desde luego no la comparto. Gracias.